Que se quede el infinito sin estrella O que pierda la anchovar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no vuelca Y el canero de tu piel se quede igual Si perdieras Que se quede el infinito sin estrella O que pierda la anchovar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no vuelca Y el canero de tu piel se quede igual Si me preguntas el porqué Te lo diré, te lo diré Desde el día que te vi La vida para mí Es de color de rosa Hoy me siento tan feliz Que cualquier tarde gris Es de color de rosa Es de color de rosa Es de color de rosa Y una ota que se muestra Y una ota que se muestra Y una ota que se muestra ¡Gracias! 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 Nos pelariste para todos. ¡Fotenos bien, fotenos bien! ¡Fotenos bien que estemos bien guapos! ¡Fotenos bien!